1, 2, 3 Llegó Nicole ¿Quién, quién, quién? Son Nicole Peña Bueno Le llaman yo Mercusio Chulada Guira Asayina Fernando Conga Leonel Bates Robert Piano Gualé pa'l mundo Lender Vamos a darle switch Lola Hu! Hu! Gracias por ver el video. 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 Si yo pego un brinco, a que no me vayas, si yo te me escondo detrás de la malla. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.